¡Suscríbete al canal! 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 Y el tema de conversación hoy es la quena, ese instrumento desde tiempos remotos. Así es. No es posible saber exactamente en qué momento surgió, pero acompañaron a los pueblos preincaicos también. Y lo central acá es promocionar un encuentro interesante, el quinto encuentro… Internacional de quenistas, quenamérica. Buen nombre, ¿eh? Concreto y significativo. Antes de hablar del evento, hablemos un poquito sobre la quena. Nuestro invitado intercultural, como ya lo han podido escuchar, se lleva muy bien con este instrumento. ¿Qué características tiene como instrumento? Bueno, la quena es un aerófono, es un instrumento de viento. Necesita que le insuflen aire por este bisel para que pueda vibrar la caña y de esa manera se produce el sonido. Ajá. Luego, también, cuando hablamos de la antigüedad, gracias a la ciencia, te cuento que ya se ha demostrado que la quena que se halló en Chilca, acá en Lima, tiene 5.400 años de antigüedad. Ajá. O sea, ya hay un dato exacto. Obviamente, hay quenas más antiguas también, ¿no? Pero ya sabemos que, por lo menos científicamente, ya se demostró que existe una quena que ya se demostró que tiene más de 5.400 años de antigüedad. Ajá. Imagínate eso. Si bien no tenemos registros, indicios que nos hagan saber o sospechar cómo era la estructura musical de nuestros pueblos incas y pre-incas, pero sí hemos escuchado ahora mismo y en muchas oportunidades de que la quena va mucho más allá de ser un instrumento pentafónico. Así es. Inicialmente, gracias a la etnomusicología, en los restos arqueológicos se han encontrado quenas y en base a eso se hacen estudios. Y de ahí se deduce que en esa época la música, por lo general, era trifónica o pentafónica. Y gracias al folclore, hasta ahora se conserva. Por ejemplo, una música trifónica. A ver. Trifónica. Claro. Pentafónica, cinco tonos. Ajá. Pero la quena siguió su viaje. Por supuesto. Y los músicos, los instrumentistas, han sabido proyectarla ya de forma universal, desde nuestra raíz, desde nuestra cultura, y ahora se puede tocar todo tipo de música. Por ejemplo, una de Vivaldi. Ya son muchas fonías. Exactamente, ¿no? Sí. Acompaña, digamos, enriquece el paisaje sonoro desde Perú hacia lo universal. Con esta herencia tan importante, con esta genial creación de nuestros antepasados. Eso es lo importante, lo que expresa como instrumento musical. En la base hay mucho más que solo una caña con agujeros, sino es el canal, el camino de expresión, de conocimientos, historias, sentimientos, dudas y esperanzas. Por ejemplo, la primera canción que entonaste con la quena, yo la cantaba desde siempre. No necesitaba saber que era trifónica, pero nos servía, no solo a mí, sino a todo el pueblo. Claro, la transmisión oral. En fiestas muy grandes, muy sentidas para nosotros. Y hermosa melodía. Claro, y ahora háblanos de ti, porque uno no es que de un día para otro agarra la quena y la interpreta como lo haces. Claro, bueno, mire, yo vengo de un sitio donde José María se inspiró para hacer su obra póstuma. El zorro de arriba, el zorro de abajo. Claro. Yo soy de la costa, yo vengo de Chimbote. Pero también ahí se encontró el zorro de arriba, el zorro de abajo. Ahí han venido personas de todo el Perú a vivir. Entonces he tenido la suerte de crecer viendo todo este gran crisol de creencias, de costumbres, de música. Entonces luego vine a Lima a estudiar y a postular al conservatorio. Ahí me di cuenta recién que en el conservatorio no había quena. Y bueno, de ahí seguí estudiando, seguí estudiando. De ahí la música me llevó al extranjero, he viajado por Europa. Me dediqué a la música de por sí, a cultivar la quena. Y dije, bueno, en mi afán de desarrollar más la técnica, empecé a tratar de tocar música clásica, ¿no? Claro. Para desarrollar otras técnicas, ¿no? Y luego ya después de años regresé a Perú y me comprometí con la educación. Es precisamente donde ya ahora estoy en la Universidad Ricardo Palma. Ya. En donde enseño música como parte de la formación integral de los estudiantes. Y también trabajo en la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. De donde nace este bello proyecto del Encuentro Internacional de Kenispas. Y antes de hablar de ese importante encuentro, como maestro sería interesante que nos digas. Los jóvenes, varones y mujeres que tengan sentido musical, sentimiento musical, es la base. Así es. Pero hay todo un camino más o menos largo para canalizar esa habilidad musical a través de un instrumento. Claro que sí. O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo haces tú para que los jóvenes que tengan ganas de tocar quena puedan hacerlo? Tengan la técnica para la embocadura, para el flujo de aire. Claro que sí. Desde el punto de vista didáctico, yo como educador, trabajo las competencias. Las competencias son la parte conceptual, que es la parte donde les enseño las notas, mi irre, sol, cómo se sopla aquí. Me viene la parte ya procedimental, que es como donde yo les explico cómo poner la quena, cómo soplar, cómo presionar los dedos, la distancia que deben tener. Pero el arte también es, lo más importante del arte es que es una ventana para que afloren nuestros sentimientos. Entonces, siempre estoy con ellos trabajando y que vean la quena como un medio de expresión, de expresión. O sea, hay mucho, hay mucho en cada persona para que luego se convierta en música. Ahora sí, háblanos del quinto encuentro internacional, Inca América. Inca América es el quinto encuentro internacional que realiza la Universidad Ricardo Palma dentro de las actividades que hace de proyección social y cultural. Digo proyección social porque los conciertos son gratuitos, es parte de la responsabilidad social. Nosotros creemos que el arte no en vano es un derecho universal. El ser humano debe tener derecho al acceso a la cultura, a la ciencia, a la tecnología y dentro de la cultura está el arte. Por lo tanto, la universidad siempre está comprometida con la extensión cultural y la proyección social. Entonces, el evento es los días miércoles 19, jueves 20, el viernes no porque juega Perú con Chile, y el sábado 22 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Coriguasi, que está en la cuadra 51 de la Avenida Arequipa, a una cuadra del Parque Kennedy. Recuerden, lo único que hay que llegar es temprano, el ingreso es libre, hay que llegar temprano. ¿Y por qué Kenamérica? Porque nosotros empezamos con un encuentro nacional, de ahí invitamos a un amigo de Colombia, de ahí se sumó una kenista belga, de ahí se ha asombrado Argentina. Y este año ya tenemos invitados de Colombia, de Argentina, de Bolivia. Entonces, el nombre más apropiado fue este año Kenamérica, porque la cordillera de los Andes no solamente atraviesa Perú, y donde está la cordillera en este momento debe haber alguna persona tocando su kenamérica. Ciertamente. En todo caso, adelantemos un poco. Seguramente que en ese encuentro habrá mucha música. Por supuesto. Empecemos escuchando ahora mismo buena música. Claro, gracias. 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 También será importante que sepamos quiénes son los principales invitados para este evento. De Colombia nos acompaña el maestro Javier Oscar Molina. Va a traer el repertorio colombiano, la magia de la kenam colombiana. De Bolivia viene esta vez una dama, por primera vez de Latinoamérica. De Bolivia viene la maestra Carla Derpik, que ya también se ha presentado en festivales a nivel de Europa, de Latinoamérica. Ya tiene varias grabaciones, es compositora. Y de Argentina viene el cuarteto Mandinga con Fernando Formigo, que es un cuarteto especializado, nada más y nada menos, que en la música de Astor Piazzolla, de Argentina. De Perú nos acompañan también instituciones educativas, la Universidad Católica, la Universidad José María Arguedas, la Universidad San Marcos. Y todos van a venir con sus estudiantes, porque un poco la visión también de lo que hacemos en la universidad es el arte, pero el arte como un medio de formación integral. Entonces, todos los maestros que van a venir, van a venir con sus estudiantes. Usted va a ver un grupo de estudiantes, damas, caballeros, jóvenes, tocando la quena, un grupo de la Católica, de la San Marcos, de la Arguedas, de la Escuela de Folclor, de la Universidad Ricardo Palma. Yo tengo el honor de dirigir un orfeón de quenas. Como el maestro Alejandro Viván. Así es, así es. Porque ahora lo moderno es poner este ensamble, conjunto, pero yo en honor a él, yo pensé, dije, vamos a hacer un orfeón, como él lo soñó, vamos a continuar esa labor. Subrayemos la invitación. ¿Qué evento es? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Quinto Encuentro Internacional de Kenistas, este miércoles 19, jueves 20 y sábado 22, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Coriguasi, que está en la cuadra 51 de la Avenida Arequipa, a una cuadra del Parque Kennedy. A las 7 de la noche, el ingreso es libre. Lo único que tienen que hacer es llegar temprano, porque no reservamos entradas. El público va llegando y por respeto va llenando, va llenando, se llena y empieza el concierto. Tienen tres fechas para participar de esta gran fiesta que se llama Ken América, con tanto cariño organizado por la Oficina de Extensión y Proyección Social y Cultural de la Universidad Ricardo Palma. Síganos en las redes, arroba urp extensión cultural, y en mis redes también humildemente Sigi Velázquez. En mi pueblo, reuniones grandes o pequeñas terminan con una gran despedida musical. Te dejamos entonces para que tú despidas el programa junto conmigo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!